Bueno, ahí estamos nosotros. Ah, bueno, perfecto. Entonces puedo hacer mi evento. Sí, y también hay un servicio de barra de cervezas. Ah, y pará, porque mi sobrina... Todo eso te lo tengo que pasar el presupuesto. Claro, sí, obvio, obvio. Pero mi sobrina nieta va a cumplir 15. ¿También se puede hacer un compañero de 15 ahí? Por supuesto, Elvira. Podemos festejar el cumpleaños con familia. Mi marido quiere hacer una peña. ¿También se puede hacer ahí? Sí, Elvira. Ah, pero bueno, hacemos todo ahí. ¿Hacemos el 3x1? Ay, me encanta, me encanta. Bueno, muchas gracias, querida amable que estés. De nada, Elvira, cuando quieras a la mujer nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias.